¡Suscríbete al canal! 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 Hay muchos lugares de Argentina que no conozco ¿Sabes por qué te digo eso? Porque luego hay gente que se va a cabrear si no decimos sus lugares Y quedamos bien con todos Me parece bien Sí que me gustaría ir allí Además yo recuerdo Por la reacción que hice Que luego la zona que es como una zona de cabañas Donde te puedes Hay zonas también ¿Vís en la costura decís? La zona de los siete lagos No puede ser Está lleno de lugares He visto yo que la gente que hace esa ruta Hay una especie de cabañas Yo he visto ahí como cabañas de madera Donde son como hostales Y con mucho colorido Que no es color madera Sino que azul, amarillo, verde Y he dicho que bonito Es hermoso Yo de los viajes que hice fue lo que más disfruté De verdad Tú me has dicho una cosa No, sí, dime No, que iba a decir que algo que decíamos con mis amigos cuando fuimos Es que por lo menos esa parte de la pataña Que es la que conocimos a profundidad Te acostumbraba a sorprenderte Sé que es una contradicción ese juego de palabras Pero te acostumbrabas a sorprenderte Y luego le echabas también Esto me parece fenomenal Pero estoy seguro que lo próximo que vaya a ver Me va a sorprender Igual o más Necesito ver eso Además estamos en invierno Echo de menos las vacaciones de verano De viajar y tal Y las quiero hacer Te voy a decir yo una zona de invierno Aquí en España Por contraste un poco Que es la zona del norte En el norte de España Yo creo que la gente en invierno Prefiere ver el norte Y en verano el sur ¿Vale? Más o menos Tampoco me hagáis a 100% caso Pero más o menos 80-20 ¿Vale? Y yo creo que la zona del norte Por ejemplo Vamos a quedarnos con una sola zona Hemos dicho Pues voy a hablar de Voy a hablar de Venga voy a decir Me va a costar Porque justamente este verano estuve en el norte Me voy a quedar Con la zona de Riazor ¿Vale? Que es una zona de Acoruña Riazor Sí Bueno por el estadio quizás te suena Sí El Riazor ¿Qué pasa? No que tenga ahí una Z ahí Que no me sale ni de casualidad Riazor Zozozor No, no, no Muy español ¿no? Riazor Sí Tienen como 80S diferentes Es el estadio del Deport Es el estadio del Deportivo de la Coruña Bueno Y se llama así la playa Y yo creo que esa zona es muy bonita Para estar allí una semanita Para conocer todo Toda Coruña Y ¿Qué es lo que te puedes encontrar allí? Aparte de una playa Que es Es increíble Porque es una de las únicas zonas de España Que yo he visto Que son edificios súper altos Y lo siguiente Es el paseo marítimo Que es como cerrado Es así Es Es así ¿vale? Es como cerrado El paseo marítimo Digamos que es Esto de aquí Por donde pasa mi nariz Aquí está la playa Y luego ya ahí está el mar abierto Vale Le suprime al editor Que agarre este clip Le saque el audio de Marshall Y ponga una música Nada más Bueno Qué cabrón Bueno el caso Y luego el estadio estaría aquí en esta zona Es muy bonito Eso es como un espacio muy cerrado Por los edificios tan grandes Como que es una playa muy de ellos ¿Por qué? Porque para ir hasta allí Tienes que Bueno pues eso A través de los edificios Bordearlos Y llegar hasta allí Está la torre de Hércules Es que está Está muchas cosas Sí Es un Es uno de los Es un faro Es uno de los faros más conocidos Que hay en Europa Ese lugar ¿no? Y hay mucha gente Que va hasta allí Y bueno Simplemente va a fotografiarse Es un Me gusta Me gusta Me gusta esta idea De ir recomendando un lugar por clip Me gusta Sí No Dos lugares Vamos a hablar Yo creo que Uno de cada uno Dos Tres Lo que vos quieras Pero Para decir algo Que me parece importante aclarar Hay una ventaja de visitar en verano Los lugares de la Patagonia de Argentina Y es que justamente al bajar tanto el frío Hay otras actividades que se abren Que en invierno capaz tiene también otra magia Porque bueno Porque hay más nieve y todo lo que vos quieras Pero con un menos dos grados Menos tres grados No sé Creo el promedio menos dos Hay actividades que no podés hacer ¿No? Digamos caminatas que no podés hacer Por la cantidad de nieve Etcétera Entonces tienen Por eso te digo Es interesante porque Se genera otro ambiente Eso está bueno Mira yo Voy a añadir también Justamente lo está pensando ahora El descenso del Seiya Eso que se lo apunta la gente Si va al norte Que por cierto Hace poco ¿Quién vino al norte? Vino creo que Al que entrevistamos De Puerto Madrid De Puerto Madrid ¿Cómo se llamaba? Empieza por J Que desastre Fotógrafo Se me ha olvidado el nombre Un fenómeno aparte Bueno El caso es que He visto que ha ido Ha ido a esa zona Ha ido a esa zona Hace un mes O algo así Que ya he dicho Anda Has estado en esa zona El descenso del Seiya Chicos Maxi 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 Vas por un lago A corriente O sea Que te ayuda un poco La corriente Vas con tu compañero Con tu compañera Y hay más o menos ¿Como un kayak? Sí Como un kayak Al final Eso es famoso Porque los chicos jóvenes Como yo De 11 años Pues se lo pasa bien Al final ya Pues con 4 o 5 sidras Las sidras son De medio litro Claro Y tú ¿Qué pasa? Que no te vas a chocar No va a pasar nada ¿No? Tampoco es bueno Ir muy bebido ¿Vale? Pero te lo pasas muy bien Habiendo bebido un poco Y haciendo ese recorrido Bueno Me hiciste acordar algo Que es una barbaridad Me gusta hablar de Bariloche ¿Conoces el refugio de Patagonia? ¿De Bariloche? ¿Lo escuchaste nombrar alguna vez? Refugio no Uff Es impresionante Hay un bar De la cervecería Patagonia Que es emblemática Que queda en el circuito chico Circuito grande No me acuerdo Creo que es el circuito chico De Bariloche Y Busca ahora fotos Quiero que ahora busque fotos Pone Refugio de la Patagonia A Bariloche Y es Un lugar Un bar Frente a Toda la montaña Refugio de Patagonia Impresionante De Bariloche Ah si Refugio de la Patagonia Bariloche Es impresionante Y se la puedes mostrar A una imagen Mostrala Porque es un lugar Que tenés que Todos tienen que ir Alguna vez Tomar una cerveza Y es lo más lindo que hay Oh que bueno Que bueno Vale Voy a enseñar a la gente Que foto he encontrado Me hiciste acordar Con esto que dijiste De la sigla Voy a enseñar A ver como lo enseño Vale Aún no sé Aún no sé Si está No sé si se está viendo A ver Ahí se está viendo Vale Mira estoy viendo Una fotografía Ahí se ve Lo he puesto encima De mi cara Que hay Bastantes Todos sin barbijo Que linda época Bastantes personas Sentadas en diferentes bancos Está de fondo el lago Es impresionante Bosque Están bebiendo cerveza Están bebiendo cerveza Y también es como Una zona de picnic ¿No? Y con basura Están Todo de madera Sí Es un bar De madera Y tienes toda esa vista Que en persona Es impresionante Y estar ahí Tomando una birra Es como Es un momento Es increíble ¿No? Qué bonito Este sitio Vale Ojalá lo puedas visitar Vuelvo a hacer así Y ya se me ve otra vez Vale chicos Pues como al final Hemos hablado durante tanto tiempo Sobre este clip En el siguiente clip Del siguiente podcast Vamos a comentar Otros dos sitios Uno y uno Que nos digan De qué sitio Tric hablemos Y lo preparamos Tú uno de invierno Recuérdalo Y uno de verano Y luego ya el siguiente Y vamos cambiando Ha estado interesante este clip Me ha gustado Chicos Nos despedimos Vamos al siguiente clip Que os haya gustado Un buen like Chao